Un momento. Viste. Bueno, cualquier zapata después de 8, de 10 horas. O siquiera es un tenis. Otra vez. Un señor bai. Pecemos más que dito. Y el clic. ¿Qué pasa? Y el clic. Tengo tiempo para decidir Y para hacer sin pausa Sobran cosas para resolver Y la vida no me alcanza Siento que me urge encontrar Un lugar para desahogarme Mis penas y todo lo demás Que el vivir va sumando Este vivir va sumando El mundo no sabe descansar Siempre pasa algo Los problemas llegan sin parar Y el viento va calando Siento que nos urge encontrar Un poco de amor para curarnos Mirar hacia los demás El entender nos va acercando El entender nos va acercando Hoy que no encuentro ya Que necesito un poco de paz Para darte un poco de paz Que necesito Hoy que no encuentro ya Necesito un poco de paz Necesito un poco de paz Para darte un poco de paz Que preciso Y quizás pronto nos llegará El momento de saber Tener la paz Se empieza en el corazón Y así crecerá Y crecerá Y crecerá sin parar Oh, ay, que no encuentro ya Necesito un poco de paz Para darte un poco de paz Para darte un poco de paz Que necesito Hoy que no encuentro ya Necesito un poco de paz Para darte un poco de paz Que necesito un poco de paz Un poco de paz Un poco de paz